Un gusto saludar a todos nuestros queridos televidentes en un viernes más en esta emisión especial de los periodistas, donde hoy pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Marvin García, quien pues estará acompañándonos en esta hora de información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público. La verdad que está lleno de información, un resumen a través de TN23. Así que con esta información nosotros iniciamos con un tema importante y es que debemos mencionar que ya en esta época de fin de año pues incrementan los robos en el país y esto debido al recibimiento del aguinaldo y también pues que inicia esta época de compras, Marvin. Y es que lo que sucede, Marielos, es de que hay varios bonos. Hay que recordar que si bien es cierto, algunas empresas tienen la bonificación de aguinaldo, pero otras instituciones de gobierno, dígase organismo judicial, Congreso de la República o algunos parlamentos tienen otras bonificaciones y ellos inician a recibirlo desde el 5 de diciembre o bien otros a finales de noviembre. Esto hace una masiva participación o afluencia en los diferentes centros comerciales, así como supermercados y varias calles y avenidas del centro histórico de la capital. ¿Qué es lo que sucede? Es que hay que recordar de que para unos guatemaltecos católicos es un día de fervor, un día de penitencia, un día de acercamiento, reconciliación con los seres queridos por las fiestas de fin de año. Pero hay que recordar que otras personas se dedican a trabajar, dígase algunas instituciones como Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil y bomberos, tanto municipales voluntarios así como municipales departamentales y todos los cuerpos de socorro a nivel nacional tienen que continuar el trabajo, pero otras personas continúan. Principalmente como los viernes se registra un congestionamiento vehicular en las calles y avenidas de la ciudad capital, más de un millón de automovilistas se movilizan entre las diferentes calles y avenidas de la capital de acuerdo a la información de EMETRA. Pero, ¿por qué es que lo menciono esto, compañeros? Es de que hay una ofensa porque existe un mes de consumismo, un mes de que las personas salen a la capital de los diferentes centros comerciales para poder comprar o adelantarse a las compras de fin de año. Y es importante porque no quieren mucha aglomeración. Sin embargo, hay que recordar que el cruzar o circular por el Trébol o otros puntos donde hay centros comerciales es muy complicado un día viernes. Y precisamente debemos mencionar que para el inicio de este bloque tenemos mayor información acerca de los robos en la zona 1 de la ciudad. Así que vamos a conocer un operativo que se llevó a cabo esta mañana por cuerpos de seguridad. Así que vamos con la siguiente nota. 9 dirigencias de allanamiento que realiza la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público precisamente en un centro comercial ubicado en la 6ta avenida entre 12 y 13 calles de la zona 1 capitalina. De este lugar se ha capturado a dos personas de acuerdo a la información por parte de la Policía Nacional Civil. Ellos son señalados por los delitos de plagio o secuestro, también robo agravado, violación con agravación a la pena. Está con nosotros el inspector Edwin Monroy para que nos pueda dar detalles sobre esta diligencia de allanamiento y también sobre la captura de dos personas para ser exactos, inspector. Gracias, licenciado Marvin. Efectivamente, esta mañana investigadores de la DEI, la sección contra robos y atracos de Policía Nacional Civil reporta dos detenciones, dos personas que han sido puestas a disposición de juez competente comprendidas en las edades de 26 y 29 años. Ellos están sindicados de los delitos de violación, robo agravado y plagio o secuestro. Según los investigadores, ellos tienen locales comerciales donde prestaban servicios de manos y corte de cabello. En el lugar, cabe resaltar que hay tres denuncias formales en relación a este caso. Se dio seguimiento, se trabajó junto a fiscales del Ministerio Público, se llevaron a cabo nueve diligencias de allanamiento, se realizaron dos aprehensiones con orden de juez competente y, por supuesto, las personas serán puestas a disposición de juez competente. De acuerdo a investigaciones, inspector, se ha hablado que supuestamente estas personas, cuando los clientes llegaban, precisamente, le robaban, le extraían algunas pertenencias. Efectivamente, según la investigación, los clientes al momento de realizar el servicio dejaban sus pertenencias, momento que era aprovechado para sustraer algún objeto de valor, algún objeto electrónico que sirve para retirar dinero. Y había momentos también en que las personas que frecuentaban estos lugares eran retenidos en contra de su voluntad. Ellos eran abordados por las personas que prestaban el servicio, en algún momento eran retenidos en contra de su voluntad, hasta que realizaran el supuesto pago, que era una cantidad que ya no era la acordada. Se realizaron las denuncias correspondientes, se dio el seguimiento. Y este día, acá en un centro comercial ubicado en la 12 calle 6ª avenida de la zona 1, pues se realizan estas diligencias apegadas en ley, donde se reportan las dos aprehensiones. Muchas gracias, inspector Monroy, ya han escuchado ustedes. Cabe mencionar también que las dos personas que fueron capturadas, se trata de Julio César Aguirre Ramírez, de 26 años, y también otra de las segundas personas, se llama Kelvin Leonel Morales Paz, de 29 años. Son las dos personas detenidas. Sin embargo, pues trabajó esto bajo investigación, tal como lo ha indicado el inspector Monroy. También el Ministerio de Gobernación ha indicado que se venía dando este seguimiento a estas personas. Esto a raíz de las denuncias. Jorge Aguilar Chinchilla también me acompaña, para que no le dé detalles. Así es, licenciado Marvin. Hay una investigación sobre una estructura criminal que se estaba dedicando a este tipo de situaciones ilegales en este sector, de temas relacionados a un robo agravado, también a plagio o secuestro, e incluso a agresiones sexuales o violación, según las órdenes de aprehensión, las cuales fueron notificadas este día a dos personas que elaboran en una estética en el interior de este centro comercial, ubicado en la 6ta avenida, entre 14 y 13 calles de la zona 1. Estas personas, según el trabajo de investigación, en algún momento se aprovechaban de los clientes para poder venir y sustraer de las pertenencias, tarjetas de débito o de crédito. De acuerdo a las cámaras de videovigilancia y el trabajo de investigación de los agentes policiales, se logró determinar que en algunos de los casos informaban sobre un precio a cobrar y luego era otro el que estaban indicando y forzaban a las personas a venir a los cajeros automáticos y sacar dinero y los acompañaban en muchos de los casos. Y en el trabajo de investigación logra determinar eso presuntamente. El trabajo continúa, no ha finalizado y se agradece mucho la denuncia de los ciudadanos en relación a este caso para poder hoy notificar dos órdenes de aprehensión y seguir con la investigación para determinar si hay más implicados en este tipo de situaciones que son totalmente ilegales, en temas relacionados al robo, a agresiones sexuales, violaciones e incluso en tema de plagio o secuestro. Increíble la manera en que las personas también aprovechan de la vulnerabilidad de los clientes para poder aprovecharse y cobrar precios de más. Fue nuestro compañero Marvin quien estuvo en la cobertura. Y tú que estuviste cerca de este caso, ¿qué nos puedes comentar? Algo muy complicado, crítico, se puede catalogar de esa forma porque en alguna estética, salón de estética, ¿qué podemos hablar? Algunas personas, tanto hombres y mujeres pueden llegar a ese lugar porque algunos, los caballeros obviamente se van a cortar el cabello mientras que las mujeres quieren algún otro tratamiento en el cabello o también en las uñas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen las personas y le ponían una mascarilla, ¿verdad? Un tratamiento en la piel del rostro, vienen ellos y aprovechaban porque obviamente ellos no observaban las mujeres, en el caso de las mujeres, y aprovechaban estas personas para sustraer tarjetas de crédito, celulares o joyas. Ellos mantenían los clientes que llegaban a ese lugar y posteriormente los robaban. Cuando ellos obviamente le quitaban el tratamiento de los ojos, del rostro, cuando ellos no se percataban, pues obviamente ya les habían robado prácticamente. Pero también están señalados estas dos personas por plagio o secuestro. ¿Por qué secuestro? Porque obviamente cuando a ti te sacan de alguna institución, te obligan, te toman, te vienen y te obligan a llevarte a otro sector. Este es un secuestro. ¿Por qué? Porque te están raptando en un lugar y te llevan a otro sector. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque los clientes que llegaban a estos salones vienen y le decían ¿cuánto cuesta el tratamiento? ¿O cuánto es lo que yo estoy solicitando el servicio? Costaba 300 quetzales. Pero venían estas personas y te cobraron 600, el doble. Y entonces tenías que pagarlo por fuerza. Entonces, ¿qué hacían? Ellos se daban todavía el privilegio, entre comillas, de venir y te decían bueno, te vamos a acompañar al cajero para que vengas y que saques los 600 quetzales cuando la oferta dice carteles y todo, que son 300 quetzales. Y por eso es que bajo las investigaciones de inteligencia del DEC, de la Policía Nacional Civil, además de las cámaras de videovigilancia del comercial donde se registraron estos nueve o nueve allanamientos, ellos se percataron que cómo era el modus operandi de estas personas. Además de esto, si esto fuera poco, ellos prestaban no solo el servicio de corte de cabello, manicure, pedicure, también ellos prestaban un servicio sexual. Si era un hombre, obviamente le prestaban el servicio. Si era una mujer, al igual. Entonces, una situación muy complicada, Manero. ¿Por qué? Porque esta situación se estaba dando dentro de una institución o un comercial de que quizás estaba contratado el local para prestar algún servicio de maquillaje, de corte de pelo, pero se prestaban otros servicios. Y entonces, por inteligencia y las denuncias de los ciudadanos, quienes fueron víctimas de estas personas, pues llevó a cabo o se llevó la captura de dos personas. Obviamente, dimos a conocer dentro de la información que acaba de dar, es los nombres de estas personas, pero situación que se va a dar y se va a complicar más conforme van llegando las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque todos quieren hacer dinero fácil, robando, secuestrando, estafando, y extorsionando. Porque hay que recordar que el día de ayer se dio un operativo grandísimo, más de 100 allanamientos en contra de extorsionistas, en contra de la Mara 18, en contra de la Mara Salvatrucha e imitadores. ¿Cuáles son los imitadores? Todos apuntan de que tiene que ser un pandillero que llegue a extorsionar. No, no nos equivoquemos. Bien puede ser el vecino que usted tiene, sabe por qué, porque a usted lo han vigilado, lo han controlado, y le han visto cuál es su ir y su venir de su casa. ¿Quién es usted? ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto? ¿Y sabe cuál es lo complicado? Amigo televidente, y ojo con esto, porque a veces cuando alguien tiene, trabaja en alguna institución donde gana un salario muy agradable, ya alto, ¿qué es lo que decimos? Le contamos a todo mundo cuánto ganamos, y eso hace que los imitadores, ¿cuáles son los imitadores? Son aquellos que utilizan los términos de mareros para extorsionarlo. Ellos no son mareros, son imitadores, y vienen y le dicen a ustedes que si no paga, la extorsión que le están solicitando, van a matar a su familiar. ¿Y qué es lo que sucede? Adelantan pagos por tal, porque temen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque usted mismo cae en la trampa de estos malhechores que viene y le cuenta cuánto gana de salario mensualmente, o quincenalmente. Eso es lo que sucede. Y el día de ayer se dio un megaoperativo por parte de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que va a suceder en esta temporada? Recuérdese, hay una tasa muy alta de falta de desempleo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué le queda a las personas por no encontrar un empleo? ¿Robar? ¿Asaltar? ¿Secuestrar? ¿Extorsionar? Eso es lo que va a suceder de hoy en adelante. ¿Y por qué? Porque no hay empleo. ¿Y qué es lo que pasa? Si no hay empleo, lo que pasa es que tienen antecedentes penales muchas personas. ¿Por qué? Bueno, desde lo más mínimo, por no pasar la caución económica. ¿A verdad? O bien, ¿por qué? Porque está extorsionando, tiene por amenaza o por violencia contra la mujer en el mismo seno familiar. Y eso mismo hace que le cierren las puertas en algunas empresas. Entonces, por favor, guatemalteco, amigo televidente, usted tenga mucha precaución, porque ahorita inicia un mes de consumismo. Desgraciadamente, se ha hablado de consumismo. Los mismos analistas lo dicen, que es un consumismo, es un mes de que todo mundo quiere comprar de diferente artículo, pero en sí, nos encierra un nacimiento del niño Dios, nos hace recordar una catequesis, bíblicamente, pero nosotros lo utilizamos simplemente como consumismo la Navidad, el Año Nuevo. Pero, regresando al tema, la situación que se ha dado en un centro comercial, en la Zona 1, pues, es lamentable, situación, que no se le da solo en este, sino se dan en diferentes zonas, dígase Zona 14, Zona 13, Zona 11, Zona 8, Zona 7, de acuerdo a investigaciones de la Policía Nacional Civil, Marios. Así es, y retomando el tema de la Zona 1 y, pues, estos supuestos salón, donde, pues, también se vieron estas estafas, debemos mencionar que, como tú contabas anteriormente, pues, en este lugar también se ofrecían trabajos sexuales, entonces, debemos mencionar que este es uno de los lugares donde también, pues, muchos menores acompañan a sus madres al salón de belleza o incluso a los niños también les cortan el cabello en estos lugares y, pues, vemos este peligro latente donde, pues, aparte de, pues, prestar este tipo de servicios, las estafas y, pues, este secuestro exprés que se realizaba debido a que acompañaban a la persona hasta el cajero para, pues, extraerle una cantidad exuberante y esto, pues, se repite también en distintos lugares. Así que, en estos momentos mostraremos en pantalla una encuesta para determinar, pues, cómo evitar ser víctima de asalto en Guatemala. Así que, el 63% menciona que es evitar lugares de riesgo. Otro 13% menciona no llamar la atención y un 22% utilizar rutas alternas. Sin embargo, pues, vemos que los métodos de robo acá en Guatemala, pues, son diversos y, como en esta ocasión, pues, ya van evolucionando porque vemos que, pues, muchos delincuentes andan de manera ambulante, motocicletas, pues, realizando estos actos y también, pues, un robo descarado que podemos decir como en esta ocasión que era un comercio que estaba, pues, en un lugar fijo y, de repente, desde hace muchos años. Así que, definitivamente, este es un tema que alarma a la población porque incluso este tema de las estafas y cobrar precios exuberantes se repite en muchas ocasiones. Debo mencionar que, pues, una conocida tuvo, pues, la mala experiencia de ir a un salón precisamente y, pues, el precio inicial era uno a la hora de pagar, pues, resultaron ser más de 400 quetzales y esto, pues, incluso les cobraban las piedras aparte y nunca se le da un precio fijo al cliente. Entonces, también debemos mencionar que las denuncias únicamente no deben ser con la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. También en esta ocasión que son, pues, ya precios exuberantes, podemos mencionar que también ir a la DIACO, Marvin. Y es que lo que sucede en este tema, en este tema muy importante es que usted decía no solo a la Policía Nacional Civil, no solo al Ministerio Público, aquí entra la DIACO también. ¿Por qué? Porque publicidad engañosa. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo mencionamos? Porque a usted bien lo pueden engañar. Decir, vale 100 quetzales o un tratamiento facial mientras que cuando usted le hacen el servicio o finalicen el servicio le están cobrando 500 quetzales. Esto ya entramos en la publicidad engañosa y ahí entra otra institución. Pero quería indicar también las interrogantes que realiza a través de nuestro productor, de los periodistas, Luis García, en las interrogantes que se están haciendo muy puntuales dentro de esta encuesta, el robo que se está dando descarado con las personas y es porque quieren ser aprovechados. Es cierto, todo mundo tiene necesidad, pero ¿qué es lo que sucede? Son muy aprovechadas las personas que quieren robar descaradamente y eso lo sucede. Esto lo van a ver y lo van a repetir en varios comercios, no todos, no todos, aclaro. ¿Por qué? Porque no vamos a generalizar en este momento, pero sí se sucede ¿por qué? Porque las personas quieren sacar provecho de los clientes en este momento y ojo con esto, amigo televidente, usted tiene que estar muy atento, muy atento a los ofrecimientos. Es como por, le voy a poner ejemplo, tres ejemplos le voy a poner. Primero, los lustradores, cuando a usted le va a decir, en la sexta avenida, pongámonos, viene y le dice que era un lustre y viene y le dice ¿cuánto cuesta? Le dicen 13, le dicen 13, vayaste bien, 13 quexales por zapato, porque le van a echar brillo, le van a echar barniz y cuando usted mira, tiene que pagar por un lustre, viene 46 quexales, 50 quexales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque le echaron barniz, porque le aplicaron a su zapato un barniz. Eso es otro ejemplo. Otro, se dio en este mismo comercial que estamos hablando, donde se dio estos nueve allanamientos, donde una persona viene, llegó a un estudio fotográfico y le dijeron que costaba una fotografía para ampliarla por decirle 50 quexales y cuando ella viene y le toman la fotografía e induciéndole que sí que le ponemos un adorno, le ponemos el otro y cuando viene y va a cancelar y le dice, bueno, aquí están los 50 quexales, no, son 300 quexales. Viene y eso es una estafa, es engañar al cliente, es engañar a las personas, ¿por qué? Porque las personas quieren aprovechar, los dueños de los negocios quieren aprovechar de las personas, ¿por qué? Porque dicen, bueno, pagaron el aguinaldo, pagaron un bono, pagaron su quincena y fin de mes y todo porque tienen dinero, pero no saben cuánto las familias guatemaltecas esperan el aguinaldo no para gozar, no para disfrutar, no para comprarse algo, sino para salir de deudas, eso es para que lo, pero consultamos también analistas, consultamos analistas qué es lo que piensan ellos de esto, también el licenciado Eddie Morales, analista, él habla sobre este tema importante, importante porque el análisis que ellos hacen pues coincide de lo que nosotros le hemos hablado, lo que nosotros hemos explicado, lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? entonces no lo estamos inventando, sabemos la coyuntura nacional que existe, pues ya en breve vamos a escuchar qué es lo que dicen los analistas en conforme a este tema, porque ahorita viene mucha estafa, mucha extorsión, mucho robo y cuidado con eso, se había hablado mucho, nos vamos a salir un poco de contexto de que antes ya había bajado mucho el índice de robo de celulares, hoy por hoy se está robando demasiado, usted camina por el centro histórico que aparentemente es seguro, usted va con su celular y alguien en motocicleta, dos sujetos desconocidos vienen y le arrebatan, va en su vehículo lo mismo, ¿verdad? le tocan en su vidrio y le roban, en este momento es cuando más se necesita la seguridad en el centro histórico, no solo ahí, sino a nivel nacional, María. Así es, y también pues el robo de motocicletas es otro de los temas que alarman precisamente a la población porque incluso estos delincuentes lo que buscan es precisamente una marca en especial de motocicleta y esto porque los utilizan para comercializar a nivel internacional por piezas o incluso de manera descarada también pues ahora se utilizan las plataformas digitales para poder compartir pues las piezas robadas, afortunadamente pues esta semana tuvimos la oportunidad de llevar hasta sus hogares la información acerca de una persona que por medio de la plataforma de Facebook logró ver que pues una persona estaba vendiendo el chasis de su moto, pues él realizó la denuncia correspondiente al Ministerio Público, debemos aclarar que también la motocicleta ya tenía reporte de robo y pues lograron determinar que en zona 18 de la ciudad precisamente en una casa una persona que se dedicaba a la mecánica pues era el encargado de desmantelar estas motocicletas y comercializarlas por medio de Facebook así que también debemos mencionar que este fenómeno en algunas ocasiones cuando medio de Facebook así que también debemos mencionar que este fenómeno en algunas ocasiones cuando las motocicletas son encontradas también pues las personas pueden optar a recuperar su vehículo sin embargo pues estas tienen que pasar por un proceso para verificar si en Ministerio Público o también en Policía de Tránsito pues ha tenido algún registro durante el tiempo que estuvo robado y es que algo muy importante ha mencionado en algunos departamentos municipios a nivel nacional cito Antigua Guatemala cuando ellos sacan algún asalto algún robo y ellos se jactan en decir le dimos seguimiento al robo al asalto pero logramos la captura de una persona claro lo van a publicar porque lograron el objetivo de capturar a las personas veamos cuánto turista nacional y extranjero no ha sido asaltado en Antigua Guatemala y no lo publican las cámaras de seguridad los botones rojos de alerta eso no lo publican cuando no logran su objetivo cuando las personas los delincuentes se dan a la fuga ellos eso no lo publican y no lo hablo solo de Antigua sino de muchos municipios a nivel nacional van a publicar lo bonito nadie va a hablar más de su rancho ¿verdad? eso aplica bien el refrán ¿por qué? porque vamos a hablar siempre lo bueno lo positivo de algo y eso se viene eso se viene mucho y es que a pesar que el esfuerzo que hace el ministerio de gobernación a través de la policía nacional civil para poder prestar la seguridad de los guatemaltecos de los guatemaltecos esto va a complicar ¿ya? vamos a hablar más adelante quizás de las personas aparecimiento de personas envueltas en sábanas personas asesinadas los asaltos los asesinatos todo esto se ha incrementado que viene a fin de lo mismo de la coyuntura a nivel nacional por las fiestas de fin de año hemos llegado al momento de una pausa comercial pero al regresar tendremos una entrevista especial con el licenciado Eddie Morales quien es analista de seguridad y también criminólogo así que a continuación esta es una cordial invitación para que sigan en sintonía de TN23 en su programa Los Periodistas ¡Suscríbete al canal! Así es esta tarde nosotros tenemos pues a un invitado especial el licenciado Eddie Morales quien es analista de seguridad y también criminólogo y en esta ocasión pues él nos brindará una pequeña entrevista acerca del tema de los robos un problema latente que vivimos en nuestra sociedad diariamente y en esta temporada de fin de año esto aumenta Marvin Sí y es que los asaltos todos los días se dan recordemos que a veces es el celular a veces es el robo de motocicletas o sus pertenencias o asaltos en los vehículos o también en los buses hay que recordar que el día de hoy hoy por hoy son los asaltos ¿saben cómo es el mozo perandi de las personas los criminales se abordan 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 ellos los 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 vehículos o también los buses urbanos de diferentes departamentos y silenciosamente sin usar armas cuando tratan vienen y se le acercan para asaltarlo pero ahora sí tenemos al licenciado Eddie Morales para que nos pueda comentar y recomendarnos cómo evitar ser asaltado licenciado muy buenas tardes buenas tardes mi estimado punto de salud estamos siempre para servirles licenciado en principio podemos ¿cuáles son las recomendaciones para decirle a aquellos guatemaltecos ser prudentes para no ser asaltados? bien muchas veces hay que tomar en consideración muchos aspectos que van muy relacionados con la seguridad personal de todas las personas y que están muy vinculados a la seguridad ciudadana hay que tomar en consideración muchos aspectos que por ejemplo las personas cuando alguien se acerca precisamente a usted es porque algún interés en definitiva tiene un interés de asaltarlo y lo que está haciendo es una invasión de su espacio personal por lo tanto debe cuidarse bastante con aquellas personas que por alguna razón se le acercan por ejemplo a ofrecerle algún producto o ofrecerle algún servicio o también que le esté dando un seguimiento y en algunas en muchas veces las personas cuando suben autobuses no deben de irse en los asientos de hasta atrás ya sino que normalmente se recomienda que sean los de en medio porque cuando estas bandas de delincuentes actúan actúan de una manera coordinada y nunca van solos normalmente siempre tienen grupos de tres cuatro personas y de esta manera los protegen los rodean inmediatamente asaltan a las personas lo más recomendable es que debe de ir también en lugares muy seguros si usted está caminando de noche vaya en los lugares iluminados también observe a su alrededor muchas veces no tenemos esa peculiaridad de tener nuestra propia seguridad personal en cualquiera cualquier asaltante cualquier delincuente siempre va a haber un momento de hacerle seguimiento y cuando está viendo algún individuo que le está siguiendo entonces inmediatamente debe de cambiar acera por ejemplo o buscar la ayuda de personas que están en los alrededores otro aspecto importante es que cuando una persona actúa de manera extraña normalmente las personas que se van acercando a usted siempre demuestran cierto nerviosismo y es muy común que alguien que por ejemplo que está jugando o pasando un tiempo en otras actividades pero él lo está observando a usted y usted debe tener ese cuidado porque este individuo con mucha certeza le va a saltar hay personas que también le hacen preguntas insistentes cuando usted se niega a comprar un artículo o le ofrece algún tipo de servicio cuando hay una persona que le está insistiendo existe la alta posibilidad que le va a saltar también una persona por ejemplo que la quiere invitar a algún lugar y principalmente es un lugar que él perfectamente lo conoce mientras que usted lo desconoce y es más conveniente que cualquier tipo de reunión con una persona desconocida inmediatamente usted ponga las condiciones de reunión o si es posible ni siquiera reunirse evite reunirse con personas desconocidas una persona también se va a acercar de una manera muy sospechosamente amigable por ejemplo le dice a usted hola Luis hola Jorge hola María haciéndole saber como que conoce el nombre pero la realidad usted al momento no está equivocado inmediatamente actúa la persona asaltándola a cualquier de cualquier forma también en algunas ocasiones se acercan personas preguntando direcciones la realidad es que esta es una forma de actuar de una manera muy sigilosa muy astuta para lograr su propósito que es el asalto jamás lleve los bolsos que usted lleva con los cierres abiertos sino que debe constantemente cerrarlos y estar observando que lo que lleve ahí no sean cosas muy de alto valor todos los asaltantes en cualquier lugar del mundo lo primero que van a ver qué joyas usted posee si estas joyas son de oro son son de qué le digo artesanales trate la manera mejor de no llevar que algo que atraiga porque inmediatamente puede haber una confusión y a usted pensando que lleva oro o joyas o mucho dinero inmediatamente lo va a saltar cuando vaya usted en la calle no cargue mucho dinero debe tratar la manera solo lo necesario que le digo 20 50 que sales por cualquier cosa de emergencia pero 50 que sales del efectivo es suficiente nunca debe llevar un montón de tarjetas de crédito tarjetas de débito solo únicamente lo necesario su tarjeta importante que inmediatamente la puede desactivar si va a un cajero automático no vaya a aquellos cajeros donde están en áreas muy sospechosas sino que al contrario donde verdaderamente sean lugares seguros los centros comerciales que si bien no son 100% seguros pero al menos lugares donde usted evite que lo vayan a asaltar o que vayan a clonar su tarjeta trate la manera de caminar con confianza la confianza en usted es importante cuando usted se desplaza de una manera nerviosa entonces usted está dando la oportunidad para que el mismo delincuente esté sospechando contra usted otras personas a veces caminan con audífonos y escuchando música no toda persona cuando se está desplazando debe estar alerta con confianza y sentirse segura de cada paso que da cuando va a los semáforos tiene ese lugar más indicado que utilizan los asaltantes para llevar a cabo sus fechorías entonces tiene que estar siempre observando si es posible al menos los 180 grados de su entorno y definitivamente pues las personas si sale de fiesta pues trate la manera de ir acompañada más si es una dama evite ir sola tiene que ir con personas de mucha confianza para evitar ser asaltada le agradecemos mucho al licenciado eddie morales por las recomendaciones y precisamente pues él daba unos tips muy puntuales acerca de lo que se debe hacer durante esta temporada algo que me llamó mucho la atención es precisamente de evitar cargar pues todas las tarjetas de crédito débito pues cargar el efectivo correspondiente para los gastos necesarios y evitar pues el tener las bolsas con mucho efectivo Marvin licenciado reitero el agradecimiento gracias de veras porque son recomendaciones que usted amigo televidente debe tomar en cuenta hay que recordar no exponerse no exponer también tanta cantidad de dinero para poder realizar una compra ser cauteloso cuando usted llega a un centro comercial o a un supermercado o a un supermercado o a un supermercado a primeras horas de este miércoles se registró un desprendimiento de tierra en la final de la sexta avenida y octava calle de la colonia Las Calaveras en el barrio El Gallito de la zona 3 capitalina el cual afectó a una familia que quedó soterrada mientras que otras viviendas están en riesgo tras lo ocurrido los socorristas dieron a conocer que se evacuaron a más de 30 personas de los inmuebles afectados mientras se iniciaron las labores de búsqueda de las 6 personas desaparecidas según indicó el coordinador del área de vulnerabilidades y emergencias de la municipalidad de Guatemala Este hecho ocurrió debido a una serie de eventos sísmicos que han sido sensibles en la ciudad desde la semana pasada y se incrementaron durante el domingo y lunes pasado Sin embargo pasadas las 4 de la tarde las labores de búsqueda fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas y las grietas que se observaban en el sector ya que existe riesgo de que se origine un neodelizamiento Por su parte vecinos han iniciado a evacuar sus viviendas junto con sus pertenencias las cuales han colocado en las calles para ponerlas a salvo Como bien han escuchado más de 20 viviendas son las que corren el riesgo de también caer al precipicio y todas estas personas que se han visto afectadas con la pérdida de sus viviendas en una época muy importante y precisamente debemos mencionar de la inestabilidad de los suelos en distintas colonias y esto debemos mencionar que así como acá en las calaveras podemos ver que es pues un terreno en una altura pues peligrosa podemos mencionar y también existen por ejemplo en las últimas semanas realizábamos un trabajo periodístico acerca de los asentamientos en el país podemos mencionar que son más de 300 lugares donde pues se corre este riesgo latente debido a la humedad y la inestabilidad pues Conred mencionaba también que una de las posibles causas de el deslizamiento de este lugar pudo haber sido pues la humedad que se ha registrado en los últimos meses y también pues una cadena de temblores que se vivieron durante el fin de semana así que esta es una información importante y que también cada colonia debe de tomar en consideración el investigar con las autoridades municipales para poder verificar si el terreno donde viven pues está en óptimas condiciones dos situaciones el déficit habitacional más de un millón de guatemaltecos no cuentan con una vivienda la necesidad que hace obliga a muchas personas para poder habitar donde se encuentran en este momento otra situación usted mencionaba Marielos la saturación de los suelos por la cantidad de lluvia afortunadamente el fenómeno de la cual nos fueron afectados este ciclo del invierno en el presente año no fue tan saturado como en años anteriores sin embargo la humedad la saturación pues afectó esto provocó un deslizamiento más de 20 viviendas afectadas con grietas y personas desaparecidas situación que se va a complicar en asentamientos que cuenta la ciudad capital y en otros departamentos del país porque la necesidad obliga a muchos guatemaltecos buscar no importando el riesgo que ellos tienen que correr y a pesar que la conred los cuerpos de socorro han ellos declarado inhabitable varios sectores en la ciudad capital así que esta es la información que nosotros tenemos durante esta tarde pero en este momento cambiaremos de tema y es que nuestro compañero Marvin García tiene precisamente una nota especial para todos ustedes de la ciudad Manuel, mira, ahí está Ya le quité eso, lo negrito aquí, no sé si Ahí estará, bien, ¿verdad? Sí, ahí vas, ahí vas Pero este, es de tiburón martillo, no era de 2 metros No, 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 era de 1.40 Esto tiene de aquí, de la... Sí, exactamente ¿Para dónde va esto, pez? Para las playas de Camperico Ah, era de aquel señor que vino de Somero Sí, de Somero Ah, ya, 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 ya Entonces lo voy a seguir lijando, pero este del lado también ¿Verdad? Hay que quitar esta sombra Ah, bueno, le voy a dar entonces ahí Viajamos al municipio del puerto de San José, Escuintla Al embarcadero 2 Precisamente donde se encuentra este taller Donde personas se dedican a la elaboración de artesanías con fibra de vidrio ¿Usted lo conoce? Pues acompáñeme y conozcamos juntos este oficio, Chapín Vamos, Marben Mira, pues, la pintada, ¿qué no hace? Ah, eso yo me voy a encargar Porque voy a llano pintar Ah, no, no, sí, sí Yo le iba a poner... Bueno, ¿qué color es de veras? El tiburón Es gris ¿El tiburón martío? Sí Ah, yo le iba a poner de verde, vos O dorado iba a serlo yo No es dorado, ¿verdad? No, no, no Bueno, este y después ¿Querés que elije el otro tiburón? Sí, hay que prepararlo Vos, pero qué calor aquí Mejor pasemos otro lado Estamos en el puerto Pues sí, ¿verdad? Mirá cómo estoy Aquí sí me voy a poner flaco ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Bautista Emanuel Bautista Emanuel, contanos, por favor ¿Qué clase de artesanías hacen con fibra de vidrio? Hacemos variedades Jaivas, pelícanos, cocodrilos Tiburones Pesbelas Y hay variedades que... Sin fin ¿Hace cuántos años haces este trabajo? Yo empecé hace 10 años con mi papá Mi papá tiene 24 años de trabajar la fibra de vidrio Es él el autor de todo esto Y yo he estado detrás de él ahí aprendiendo ¿En qué departamento se entregan o solo en Escuintla? No, a nivel nacional hacemos envíos a toda Guatemala Hemos hecho envíos hacia Puerto Barrios, Champerico, Reu, Escuintla y muchos otros lugares ¿Qué es lo que más te piden? Ah, tiburones y pelícanos piden mucho Las personas como que les gustan más los tiburones Y también los pesbelas, pero es más los tiburones Ya, y usted quiere decir que solo a esto te dedicas ahora, Emanuel? Sí, solamente a esto Y colores auténticos, ¿verdad? Así con brillo y mate Exactamente Basándonos a los colores originales de los peces Y nosotros tratamos la manera de hacerlo lo mejor que se pueda ¿Dónde nos pueden ubicar? Estamos ubicados en Puerto San José, en el embarcadero 2, frente a la tunera Ahí está esa cosa ¡Oh, Manuel! Ahí quedó Mira ¿Ya viste? Era solo desgastarle ahí abajo Sí, ¿verdad? Mira, ahí sí Ahí quedó Es que estaba muy alto, ¿verdad? Se pasaba de esto aquí Ahí quedó calidad Ahora va y encárgate la otra Ah, bueno, eso lo voy a hacer Pero voy a... ¿Tienes el material allá, verdad? Sí, ahí está todo Muy bien Estos artesanos, además de realizar estos productos de fibra de vidrio También se dedican a la construcción y reparación de lanchas Ah, eso está pesado ¿Vos, Carlos? Vení a ayudar a mi mano ¿Llevemos esto para allá? Me aguanta No, vos está pesado Me aguanta este tiburón Pero ayúdame Bueno, no te voy a ayudar, Carlos Va, pero agárale la cola ahí, pero al tiburón Vamos, pues Cuidado ahí, Mirano, te vas a golpear ahí Se dieron cuenta Cómo trabajan estos artesanos Si usted quiere un tiburón o cualquier pez en su casa Ahora ya lo sabe Venga al puerto de San José Si quiere estas artesanías Imágenes de Cristian García Edición Bilicirín Yo soy Marvin García El reportero del pueblo La próxima semana Vuelvo con otro Vicio Chapin Vamos, vemos, Carlos Jala la cola para allá, mira Eso menos Ha, queda Paso menos Vuelvo Nos vemos Oh, malvios Vamos, uff Le agradecemos a nuestro compañero Marvin por la entrega especial de esta semana de los artesanos de fibra de vidrio allá en Escuintla. Así que, ¿qué nos puedes comentar de esta nueva experiencia? Y que para nosotros es una felicidad muy grande tenerte acá y que nos cuentes la experiencia. Algo muy importante, cada artesano, no importa qué labor realiza, lo importante es que ellos muestran a su talento. El don que Dios le ha regalado lo plasman con una imagen. En este caso estamos hablando de fibra de vidrio, son diferentes figuras de mar del Caribe. Pero también hemos llegado a diferentes departamentos del país y aprovecho, aprovecho ese espacio porque hay muchas personas que quieren saber en qué momento ellos pueden ser partícipes de algún oficio chapín. Pues escríbame y con mucho gusto nosotros llegamos. No importa si es Petén, Huehuetenango, San Marcos, Chiquimula, Zacapa, nosotros vamos a llegar allá con las cámaras de los oficios chapines. Y para mí va a ser un placer llegar con ustedes hasta sus hogares y de esta forma. En el puerto de San José, miren, don Manuel nos ha recibido, pero miren, magnífico. Nos recibió hasta con cuete, nos recibió con comida, nos sirvió con mucho pescado, mucho marisco que recién habían ellos pescado en el mar, pues llegaron con nosotros y nos regalaron. Y eso para nosotros es satisfactorio. ¿Por qué? Porque las personas se identifican con nosotros y cuál es el primordial de oficios chapines, resaltar cómo la gente se gana la vida. Así es, Marvin, y precisamente la manera tan creativa en que todas las personas buscan la manera de ganarse la vida y como es en esta ocasión, aprovechando también la visita de los turistas hasta este lugar para poder comercializar las especies de este lugar. Así que en este momento creo que también es puntual el poder hacer una recopilación de todos los temas que hemos tratado durante esta tarde para los televidentes que se acaban de unir al programa, que ya estamos a pocos minutos de terminar. Y pues el tema de los asaltos definitivamente es importante que tome las recomendaciones que el licenciado Eddie Morales le realizaba para evitar ser víctima de un robo durante este fin de año. Número uno, cómo evitar ser asaltados durante esta temporada de consumismo durante el mes de diciembre. Otra, la situación que se vive en Las Calaveras, zona 3. Por favor, yo sé que muchas personas de estas 20 viviendas que han sido afectadas no quieren salir. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde tienen para vivir, no tienen dónde más ir, no tienen otro lugar. Lo repito y reitero, el déficit habitacional en Guatemala sobrepasa más del millón de familias guatemaltecas que tienen dónde vivir y eso obliga a muchas personas a colocar sus viviendas o construir en lugares vulnerables. Definitivamente nos solidarizamos con todas estas familias que acaban de perder sus viviendas y se encuentran en esta situación vulnerable. Esperamos que pronto logren resolver esta situación y lograr conseguir una casa donde pasar estas épocas de frío. Así que hemos llegado al punto final de este programa, del programa Los Periodistas, que especialmente hemos guardado para todos ustedes durante la información más importante de la semana. Así que los esperamos el próximo viernes, acá tienen una cita con nosotros a partir de las 5 de la tarde.